Muy bien, nos escucha ahora sí la vicegobernadora de la provincia, Ebe Casado. Ebe, muy buenas tardes. Pablo y Julián, la saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Hola, Julián. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, se ha hablado mucho de que hubo un nuevo acercamiento de un proyecto muy similar a la ley Bases. ¿Exactamente en qué cambia? No, en realidad lo que sucede en esta nueva versión de la ley Bases es que tiene menos artículos en vez de 900 y pico, como tenía la anterior. Son solo 190. Son los 190 que... A ver, vamos a ver si la recuperamos a Ebe Casado, si no la buscamos por otra vía. Un poco lo que comentábamos, no, nos estaba dando precisiones de número la vicegobernadora que participó en esta reunión. Recordemos, porque Alfredo Cornejo está en Canadá, no ha podido estar personalmente, estaba invitado, sí estuvieron todas las provincias, pero tres de ellas tuvieron a sus vicegobernadores. Dos puntos que quisiera que tratemos. Uno, la coparticipación y el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, recordemos, es coparticipable. Cuando se eliminó el año pasado, le significó a Mendoza perder entre 50 y 80 mil millones de pesos para todo el 2024. Lo que está planteando mi ley, de alguna manera paradójicamente, porque él mismo votó que se eliminara ese impuesto, es que vuelva. Porque sabe que es plata que necesitan y mucho los gobernadores. Y el otro punto que hay que tocar, Pablo, arranquemos por donde vos quieras, es que Ebe se reunió con Mauricio Macri también, porque se viene la interna en el PRO. Sí, eso es como una especie de paréntesis o segunda novedad, aprovechando el viaje a Buenos Aires. El PRO está renovando autoridades tanto en el plano nacional como en la provincia de Mendoza. Mauricio Macri volverá a conducirlo, que virtualmente ya tenía una impronta fuerte. Y la clave estará, seguramente, en qué tipo de vinculación tiene con la gestión actual de Javier Milei cuando cambie esa autoridad. Ebe, ahora sí, volvemos a buscar la tercera es la vencida. Vamos por aspectos puntuales. Son menos de 200 los artículos ahora y cambian algunos asuntos fuertes. Se habló también de reuniones entre el Ministerio de Economía y los gobernadores. Mendoza ya tiene pensado cómo va a participar de esos encuentros. Se habla de una especie de consejo económico para articular con las provincias. Sí, lo que hoy fuimos es a escuchar cuál era la nueva propuesta, que tiene que ver con una versión más corta de la ley base, que se trató en enero. Con un paquete fiscal, además. Hoy la reunión duró casi cuatro horas. Nunca había habido una reunión con todos los gobernadores. Y la verdad es que cada uno de ellos puso sobre la mesa sus dificultades en cada una de las provincias, cuáles eran sus limitaciones. Y la verdad es que todos están de acuerdo en llegar a un consenso. De todos modos, van a analizar, o vamos a analizar todos, tanto el paquete fiscal como los 190 artículos de esta nueva ley, y hacia adentro, hacia abajo, la provincia. Y a partir de ahí, bueno, tomaremos posición respecto a cómo se lleva. En un principio estamos de acuerdo en que el país necesita sí o sí un cambio importante en lo económico, en la macroeconomía, y creo que esta ley ayudaría en ese sentido. A Mendoza le haría muy bien. ¿Eve? La verdad, sí. ¿Usted qué propuso cuando dicen los demás gobernadores algo dijeron respecto a la realidad de sus provincias? ¿Usted habló de aspectos puntuales sobre Mendoza y lo que está pidiendo? Sí, la verdad es que yo escuchaba a otros, las problemáticas de otras provincias. Algunos se quejaban por los aportes del Tesoro Nacional que nos estaban recibiendo. Y nosotros en Mendoza, la verdad que hace cuatro años que no hemos visto ni, no nos han mandado ni agua. Otra queja que puso, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, Isidro, es que tenían mil, escuchen bien, mil obras que eran con presupuesto nacional y que estaban detenidas. Nosotros, si tenemos un pares, un montón. Y así cada provincia, bueno, tenía sus particularidades. Pero usted no planteó entonces una particularidad local. No, porque en realidad tenemos que leer los 190 puntos que nos han mandado. Pero yo lo que puse en la mesa es que nosotros lo que queremos es un reparto equitativo de los impuestos, de los tiempos y formas, que sea justo también con los esfuerzos que viene haciendo la provincia. Entonces, creo que eso también lo tuvieron en cuenta. Y creo que es importante que se empiece a premiar a las provincias que se nos olviden los deberes. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cambió la actitud del gobierno? ¿No estuvo sentado Javier Milei, que es quien había tensado más la relación con los gobernadores y los legisladores? ¿Fueron sus enviados? ¿Cambió el clima? ¿Se puede hablar? ¿Se puede aflojar una posición tan intransigente y tan ajustadora como tuvo hasta acá el gobierno nacional? ¿En días en que las provincias lo que fueron a buscar es que liberen fondos? Sí, la verdad que mucha liberación de fondos no se logró porque no hay placa. Pero bueno, sí hay una actitud de diálogo más abierto, una actitud a llegar a los consensos necesarios. Y en cuanto antes, digamos, de esta situación, de esta entusijada, creo que al país le va a ir mejor y van a haber mejores ingresos también para todos. Ebe, y respecto a lo que puede llegar a venir, se habló mucho de la recuperación de la cuarta categoría de ganancias. ¿Qué dijo el gobierno respecto a eso? ¿Su propuesta fue directamente mandar un proyecto que elimine la derogación que había existido en septiembre? ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo que va a hacer? No, no, cada uno de los puntos que se pusieron hoy en la mesa están abiertos al diálogo, al consenso, a la evaluación por cada uno de los ministros y las situaciones particulares de cada provincia. Hay provincias que están desesperadas por tener nuevamente esos ingresos a través de ganancias. Hay otras provincias que no quieren saber nada con que se empiece a cobrar de vuelta, porque, por ejemplo, las provincias del sur, la mayoría de los empleados que trabajan en esa zona cobran... Claro. Y nosotros, como mendocinos, ¿qué queremos? ¿Queremos que vuelva a la cuarta categoría o no? ¿Qué ha hablado usted con el gobernador? No, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, porque hay que ver también el resto de las leyes que son coparticipables, o sea, de los impuestos que son coparticipables. Entonces, se abrieron varias posibilidades, así que, bueno, se evaluará junto con los ministros de Hacienda de cada una de las provincias. ¿Cuál es la situación? En cuanto a obras, ¿hay compromiso de terminar, por lo menos aquellas que estaban más avanzadas y que llevan mucho tiempo demoradas? Hablamos de algunas que son estratégicas, como la variante Palmira, las obras en el corredor internacional, puentes sobre rutas nacionales. ¿Algo de eso hubo o todavía no es momento de precisarlo? No, se planteó en la mesa, como le dije recién, y si los pidió por sus mil obras iniciadas con presupuestos nacionales, nosotros conformamos con esas tres que nombraste, o sea, con la ruta, con la ruta 7, con la variante Palmira, y con el gasoducto del sur, que se termine. O sea, creo que con esas tres estaríamos recontentos. Pero se citó en la mesa de la discusión hoy, pero el resto de la discusión va a seguir con los ministros de Economía. Perdón que insisto un poco en el tema fiscal, sobre todo, porque el paquete es lo que hay que discutir. Ya hablamos de cuarta categoría. ¿Se puso sobre la mesa otra alternativa, otros impuestos coparticipables que puedan llegar a incorporarse o cambiar? Por ejemplo, en algún momento se habló del impuesto al cheque, en otro momento se habló de coparticipar un mayor porcentaje del impuesto país, que entendemos Mendoza no quería eso, porque el impuesto país en teoría va a volar en algún momento, ya que está atado al dólar y depende del cepo. ¿Se habló de otros impuestos que podrían llegar a darle plata a la provincia? Se pusieron todos en la mesa, y se van a discutir en las reuniones con los ministros de Hacienda. Esos tres, ¿ningún otro? Ningún otro. Bien. ¿Cuál es la hoja de ruta? De ahora en más, ¿qué van a hacer? Porque queda un buen trecho hasta el 25 de mayo. ¿Cómo va a seguir el trabajo, teniendo en cuenta lo difícil que es juntar a tantas provincias en la misma mesa? No, en realidad lo van a hacer en forma sectorial, porque en general las provincias tienen dificultades según las regiones, entonces van a seguir reuniones regionales con los gobernadores, y reuniones con los ministros de Hacienda de cada una de las provincias, y a su vez, bueno, se empieza también el trabajo legislativo, ¿no? Claro. Ebe, muy cortito y desde ya agradecidos por su tiempo. Sabemos que se reunió con Mauricio Macri también en la tarde de hoy. ¿Cambiaron de idea respecto a lo que rondaba que era fusionar de alguna manera, aunque sea en el Congreso con la Libertad de Avanza, y ahora dicen que no van a fusionar nada? ¿Eso fue un cambio de estrategia o más o menos lo que ya tenían en mente? No, en realidad la fusión nunca fue una de las opciones. Sí, formar un frente nuevo donde incluyeron la Libertad de Avanza y el PRO, pero sin perder la identidad de cada uno de los partidos. Creo que eso fue siempre. Se habló en algún momento de una fusión, pero en los dirigentes principales del partido nunca estuvo en la cabeza eso. Bien, Ebe, para cerrar, nos daban un dato, a ver si usted nos lo puede corroborar. Usted en teoría volvía hoy, pero finalmente cambió su viaje para poder quedarse a la reunión, porque al final duró como cuatro horas o un poco más. ¿Cambió su viaje y vuelve después? Perdí el avión, así que salgo mañana a la madrugada. ¿Perdió el avión? Sí, 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 sí. Ah, bien. ¿Y cuándo vuelve entonces a Mendoza? Mañana tempranito. Bien, ah, porque tenía que volver tipo siete de la tarde y la reunión a la extenderse se quedó. Pero otros gobernadores se fueron antes, ¿o no? Orrego, por ejemplo. No, 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 no. Uno solo salió antes, que fue el de... ¿El San Juanino? No, el de Misiones se fue antes. El resto, varios perdieron el avión y otros tienen aviones sanitarias para los que viajen. Claro, bien. Ebe, le agradecemos mucho este contacto, entonces estaremos atentos a ver qué más ocurre con esto.